El Ayuntamiento de Cartagena tiene 40 kilómetros de playa, de las cuales 12 han sido distinguidas con la Q de calidad. El Ayuntamiento de Cartagena fue uno de los primeros que obtuvo este sistema y esta gestión de calidad y que fue uno de los primeros ayuntamientos que tuvo la mayoría de Q de calidad en sus playas. Por esto este año hemos conseguido 12 banderas, tanto de Q como S de sostenibilidad, y seguimos trabajando en ello. ¿Qué es lo que delimita que nos den esta distinción? Pues sobre todo una accesibilidad, unas casetas, un servicio de vigilancia y asistencia en baño que este año hemos conseguido aumentar con tres duchas de baño asistido como la que podemos ver aquí en tres playas diferentes, en Playa Omna, en Puerto Bello y en San Ginés. Un día muy importante para lo que es Cartagena, para lo que es la región de Murcia, que es este izado de bandera de Q de calidad y como también ha dicho anteriormente la concejala, el hecho de conseguir en el municipio de Cartagena 12 banderas Q de calidad y 12 DS de sostenibilidad. Al final, todos estos reconocimientos es por un trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo, durante muchos años. Hemos visto aquí como vecinos cuidan su entorno, como todos los servicios que pone el Ayuntamiento de Cartagena a disposición de todos los turistas. Tenemos un servicio y un trabajo hecho en accesibilidad que hace posible que todas estas playas tengan unos servicios para todos los turistas, para que sea cual sea la discapacidad que puedan acceder a estas playas y puedan disfrutar del baño. Y eso es algo muy importante y es un trabajo que se ha hecho por parte de muchas personas, de muchas asociaciones, de muchos servicios que hacen posible que hoy podamos hacer este izado de la bandera y que podamos dar esa buena noticia que también necesita la región de Murcia y que necesitan estas playas, de que se está haciendo un trabajo por la calidad turística, que el turista que viene también sea consciente de que tenemos que respetar el medioambiente, que tenemos que trabajar todos con el objetivo de la sostenibilidad y en este sentido invitar a todos los vecinos, a todos los turistas que visiten la región de Murcia a que vengan a estas playas porque hoy con este izado volvemos a reiterar que estas playas, en este caso Playa Onda, se encuentran como un atractivo más dentro de la oferta turística que puede ofrecer la región de Murcia.